Bienvenidos a lo que será lo más seguro del final de este pedazo de Dead Space Remake. Hoy decimos adiós al WSG Isimura, que bueno, lo que queda de él. Y vamos a disponernos a bajar al planeta. Vas a marcharte de la Isimura y no podrás volver. Se viene. Esto es lo mítico de un juego de mundo abierto de... Se viene final. Así es que, se viene final. Nunca he dado cuenta de ti, Isaac. Sabía que querías acompañarme. ¿Estás lista? Sí. Volvemos a estar juntos. Nada podrá detenernos. No sé yo. No esperaba despedirme de mi Isimura así. Calma. Estoy bien. ¿Tienes miedo, Isaac? No. Contigo me enfrentaré a lo que sea. No. Pues, viajemos juntos. Todo esto empezó en el núcleo del planeta. Danis dice que el gobierno de la Tierra construyó la FIGIE. Un experimento que abandonaron hace cientos de años. Ah, pues... Un milagro da tanto miedo como una pesadilla. El planeta está inquieto. Hambriento. Intentará acordar los dios. Pero tenemos la fija. Todo volverá a la normalidad. Seremos uno de nuevo. ¡TRAICIÓN! Prácticas alternativas completado Al espacio vacío Capítulo 12 y final Isaac, aprovecha ¿Nicole? Puede sacar la efigie de la consola ¡Venga! ¿Y por qué no lo haces tú? No sé, me pregunto ¿Por qué no lo hace ella? Está todo sellado, ¿eh? Mira, chaval ¡No! ¡No! Mira, una luz en el cielo. Los ancrales gravitatorios de Disimura fallan. La carga tectónica. Pronto van a empezar a llover rocas, como lo hacemos. Devolvemos la efigia a su pedestal. La pista de carga lleva directamente al punto de excavación. Funcionará. La Gnosis Colectiva o Edequera. Seremos uno de nuevo. Y nosotros estaremos juntos. Venga, tenemos que darnos prisa. Subía es la efigia, Isaac. Te ayudaré desde la escala de control. O sea, aquí ya empezó todo. Se mira aquí la fiesta que tienen montada. La fiesta que tienen aquí montada. Pues mira, hay un almacén aquí. Estaría bien. Estaría muy bien moverlo. A ver, no creo que me cure, la verdad. No, o sea, no sé. No sé. Es que si lo muevo todo y luego no hay un almacén. No creo que no hay un almacén. No creo que me cure. Pues toma. Por si no te había quedado claro. No, no. No. La señal del asiento nos cambia, nos recombina, pero hay un espacio muerto en esa señal. En torno a la propia efigie, el ojo del huracán. No puede permanecer en él mucho rato. Lo he visto, pero el pedestal, ¿por qué hay ahí? Lo amplifica. El pulso de la efigie se sentirá en todo el planeta. Los muertos dormirán y los vivos verán lo que no puede ser olvidado. ¡Oh, güey! Al habla el sargento Brand Newman, sector P, informe de evacuación. Ya no hay transbordador. Despegó y se estrelló al momento contra la plataforma. Mató a la gente. Habrá un cercenar de muertos. Hemos perdido a los demás transbordadores. No hay salida. A quien quiera que escuche esto, no aterristen. Repito, no aterristen en AX-7. Y Tuximura nos han abandonado a nuestra fuente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Guardar. ¡Guarda guarda! No pasa nada. Pulsa probar conexión. ¿Qué dice? Cayo de energía detectada. Generador de anclajes. Control de gravedad. Uno de los anclajes gravitatorios de FES3. Tal vez sea un cable roto. Robio. Date prisa, por favor. No fracasemos ahora. De tu asco a derecha. ¡Gracias! Estoy sufriendo, tío. Voy a guardarme las curas, tío. Voy a guardarme las curas. Voy a guardarme las curas. Sí, ¿por qué coño? Espérate, si quiero que haya cogido... No es posible que tuviese como uno. Ah, no. No, y creo que esto ya es el plan recto, ¿no? No hay sitios. Créditos. Y más créditos. Accediendo a control de anclajes. Recintos de contaminación cruzada activados. Alerta. Encendido interrumpido. Generadores de anclajes desconectados. No hay... No hay. No tiene pinta de muy bueno esto, eh. No tiene pinta de muy bueno esto, eh. Y ya. 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 Gracias por ver el video. 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 Espectacular. O sea... ¡Qué bien le sienta, tío! ¡Qué bien le sienta, tío! ¡Qué bien le sienta, tío! ¡Qué bien le sienta! ¡Qué bien le sienta! ¡Gracias! ¡Qué bien le sienta, tío! ¡Qué bien le sienta, tío! ¡Qué bien le sienta, tío! ¡Gracias! 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 me matas si ahora hay que volver a empezar desde donde guardé ahora mismo me matas si son las 11 de la noche estoy en plan me queda media hora de juego venga me lo voy a follar se ha pegado se ha pegado un rayote no es normal que tarde tanto no se que ha pasado la verdad me va a tocar cerrar y volver a abrir el juego me voy a morir si no esto no avanza esto no avanza ¿qué le habrá pasado? he desbloqueado un final nuevo final secreto no se que ha pasado la verdad el problema es donde me va a dejar ahora ¿sabes? eso es lo que a mi me va a matar porque claro si me vas a dejar en cuenca que tiene pinta es que no se tío cosas así me quitan el... ahora me tengo que cargar al bicho claro ahora me tengo que cargar al bicho ¿no? ¡Suscríbete! 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 Oh, we die. Si es que ha habido fiesta por todos los lados. Oh, my gosh. 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 Buen rato Que lleva Lleva casi medio juego ya sin quitarse el casco Por no decir que sí Desde el capítulo 5 Creo, ¿no? Desde que habla con Desde que habla con el negrito Que justo está lanzando al chino por Que justo está tirando al chino Por la Por la esclusa, tío Justo Desde ahí Ok Estoy no de pintadas y todo, tío Es que igual, igual que el Izzy Mora, tío Igual No te falta foco, Isaac Sube la Izzy al pedestal Deprisa Te washes No te hace Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¿Dónde está el otro? ¡Vaya telita tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya ratas, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora reúnela con el pedestal. Que fácil decirlo, no se, se me habrá caído algo ahi tío, aquí me faltan un huevo de cosas tío, y tos seco de munición. ¡Ah! Gracias, Isaac. Siempre he creído en ti. Nicole. Somos uno de nuevo. Somos uno. Alerta. Anclajes de gravedad de orbital desconectados. Carga tectónica liberada. Impacto inminente. A todo el personal. Evacúen enseguida. La carga. Reiniciaré el anclaje. Consigue tiempo. Vete. A ver. Venga, venga. Olvídalo, Isaac. No hay forma de arreglarlo. Suéltala a Daniels. ¿Que suelte a quién? ¿No ves que estás peligrando? Tenemos que irnos. La carga de la extracción planetaria va a caer. Isaac, he intentado que entres en razón. Pero si sigues sin verlo, te ayudaré. Por última vez. El ACDRI anulado. Tienes que verlo hasta el final. Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento mucho. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí... Todo es un caos. No me creo en lo que pasa. Es extraño. Como algo tan pequeño. ¿Cómo hablar? A eso se redujo su investigación. Poca cosa, ¿no? ¿Cómo hacer que escuchara cuando imploraba por la convergencia? Pero yo le daba por otra cosa. Habló. Habló. Y después le escucha. Le dije que... Que tuviera esto. Quizás me entendió, pero... No puedo recordar lo que sea yo. Porque no puedo volver a verte ahí, señor. Te querida. Te querida. Siempre te querida. No. No. Se suicidó. Y tú a Nicol. Jacob. ¡No! No puede ser. ¡Qué hostias has hecho! Esto ha sido obra tuya. Nicol ha estado muerta este tiempo, pero era demasiado, ¿verdad? Porque si está muerta... Al menos ahora estará en un lugar seguro. La Ifigie no convertirá a nadie más en su marioneta. Dame el mando del cargador. No. Se acabó. Somos uno de nuevo. Será posible. No lo voy a repetir, Cross. ¡No! Ya ha muerto mucha gente. Pues hazlo. No tengo nada que perder. ¡Cross! Es mejor así, Isaac. Lo que la Ifigie ha hecho contigo dejará secuelas. Y cuando caiga la carga tectónica, sepultará todo. El deseo del gobierno de la Tierra. El transportador. Alerta. Actividad sísmica en aumento. Evacúen a una ubicación segura. El transportador. Puedo llegar antes de que salga. Bueno, bueno, bueno. Esto te lo ponen para que puedas enfrentarte al bicho tranquilamente. No me parece mal, la verdad. Al bicho o lo que sea, la verdad. Ahora sí. Vale. Con toda la matruja que he basado, doy por hecho que es que se viene el final. ¿Vale? Doy por hecho. Entonces. Dos mejoras más. Y ahora. Mover. 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 Y mover. Debería. De haber. Más que suficiente. Me voy a meter más. Más. Venga. Me voy a guardar. Me voy a meter más. No. No. ¡Daniens! ¡Daniens! ¡Danos es colectiva! ¡Dame la mano! ¡Ay, ay, por favor! ¡No! ¡No! ¡Danos! Pero a donde van con tantas camas? ¡Dios! ¡Pero a donde van con tantas camas?! ¡Gracias! 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 ¡Bastante benevolente! ¡Sí que verdad! Sí que verdad que no me ha dado curas ¡Gracias! 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 ¡Qué asco! ¡Cómo se mueve el bicho de mierda! No, 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 no. No llego, tío. Que putada. Me lo merezco. Ahora sí. Me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco. No. Me lo merezco. 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 Ya sabes. No. Muy, muy bueno, tío Ha sido brutal Ha sido brutal Esto es un remake, tío Muy contento, tío Sí, señor Muy contento Bueno, ahora tienes una partida plus Con la dificultad más alta todavía A ver, lo hemos jugado Al final me lo he pasado en normal Ni tan mal Al final me lo he pasado en normal Pero en la partida plus Tenéis dificultad máxima Más superior todavía Con la armadura, como habéis visto, de nivel 6 Bueno Una barbaridad La vamos a dejar por aquí La verdad es que ha sido exquisito O sea Ha vuelto el rey, papi Muy bueno, tío Comenzamos en el 2023 con un juego de terror muy, muy, muy bueno A ver qué tal es Resident Evil 4 Remake Y a ver A ver si siguen haciendo remakes Hay ganas Ojalá saquen el 2 y el 3 Remake Y le metan el mismo mismo que a este Y le metan el terror Aunque era muy shooter Pero yo creo que lo pueden hacer, tío Ojalá Ojalá Hasta aquí de The Space Remake Si os ha molado Dejad un buen like Solo que si no, vamos a apoyar este final de serie Para que sigan viendo series como esta Y nos vemos el próximo día Aquí en el canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!